Señoras y señores, les recordamos que nuestro jurado VIP decidirá quién alza el trofeo esta noche en la gran final de Yo Soy Kids. Ahora sí, con ustedes, el gran Manuel Donaire canta un mix criollo. Yo soy Manuel Donaire, el diamante negro. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto que te he escondido, una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho o que tu alma ha latido, que disfrutamos un instante de patinar de tu altura. Nunca, nunca diré que una noche es, que te adoré con locura a nadie. Nadie sabrá que tus brazos son borrachos y amor. Y no te preocupes, que te adoré con locura a nadie. Y no te preocupes, que te adoré con locura a nadie. Nadie sabrá que tus brazos son borrachos y amor. Y no te preocupes, que te adoré con locura a nadie. vida. Nuestro amor murió, todo terminó. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Debo resinarme con lo que me toca, debo acostumbrarme a no besar tu boca, aunque ahora me quede con el alma rota. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama. Se acabó y punto. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que hacer un drama. Se acabó y punto.